Hola chicos, chicas, el motivo de grabar este vídeo es para explicar lo que sería un running. Un running es muy sencillo, ¿vale? Con agarre en 2, que el agarre en 2 es este, 2 y medio, agarre 2 y medio sería este, un poquito más adelantado que el 2, y el 3 sería este, ¿vale? Agarre 1 sería este de aquí. Pues bien, como os digo, el running se realiza en agarre 2 o 2 y medio, da igual, donde estés más cómodo, donde estés más cómoda, simplemente te pones de pie y vigilando que tus hombros estén alineados con tus pies y que no haya bloqueos de cadera, muy importante, ¿vale? Esto sería un running, está algo tan sencillo como esto. Y esto sería todo, chicos.